Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Tenemos mucha información, una de ellas, ¿cuál es, Ricky? Pati, buenas tardes. Pues encontramos como nunca a Joy Huerta de Jessy Joy con su esposa Diana. Sí. Unas imágenes que nunca han visto y ya les contaremos más adelante cómo y dónde. Ajá. Daniel. Pati, mi ninel, ¿ves que acabamos de hablar con ella? Sí. Que parece ser que ya trae torta, fíjate. Bueno, está bien. ¿A darse bien? Está soltera. Ya no le importa el anterior. No, y tiene sus cosas que también le ha invertido. Y que la religión cristiana no hará divorcio. Era lo que te iba a decir. No lo sabemos, luego lo hablamos. ¿Qué noticias? Pues Pepe Sosa está muy preocupado porque la cucharada de cenizas. José Francisco, me lo gusta, Sosa, Lorena. Bueno, ese señor. Sí. Bueno, pues la cucharada de cenizas de José José que se quedaron en Miami están mal custodiadas. Y él le urge traérselas para acá. Válgame. Pati, buenas tardes a todos. Se ha dicho tanto de la familia Fernández, pero Vicente Fernández Jr., que lo estábamos buscando desde hace tiempo, nos habla de cómo se encuentra la familia. ¿Hay pleito, no hay pleito? ¿Y él en qué punto está? Y hablando de pleitos, tenemos una buena entrevista con la señora Elsa Gutiérrez, que es hermana del INESET y es hija del maestro Willy. Recordemos que hace unos días, muy lamentablemente, se publican una serie de dimes y diretes en contra de ella y esa información también nos la dio de viva voz. ¿Lizet? ¿Lizet? Ahora Elsa contesta a todas esas incógnitas y preguntas. ¿De que si es alcohólica y todo eso? Exacto, fuerte. ¿De que si agredió a su mamá? ¿Que le roba dinero incluso? Elsa con ustedes. Gracias. Yo no le quiero robar nada a nadie, nada a nadie. No soy alcohólica, no soy alcohólica. Dice que soy la oveja negra de la familia también. Será su percepción, será su percepción. Así es como se defiende Elsa Gutiérrez de los señalamientos, de que es alcohólica y que debido a ello sostuvo fuertes altercados con su madre e incluso con su padre. El fallecido maestro Willy Gutiérrez, tal como hace unos días lo contó su hermana, la cantante y actriz Lizet Gutiérrez. En entrevista exclusiva, Elsa también asegura no tener ninguna orden de restricción que le impida acercarse a su mamá y explica por qué decidió publicar en redes sociales que no sabía nada sobre el paradero de esta y que incluso la tenían secuestrada. Cuando muere mi papá, mi mamá se enferma, le da neumonía. A mí también me da, yo pensé que era COVID porque caí en cama con una gripa terrible. Entonces hablo con mi mamá y me dice, mejor ni vengas porque si es COVID para que no me vayas a contagiar. Siempre chocábamos en muchas cosas. De pronto un día le escribo y me dice, el cita estoy muy mal, tengo neumonía. Le dije, mamá, voy para allá, voy para allá. Me dice, no, 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 ni vengas, está aquí Denise. Ahorita nos vamos a lanzar a México a ver un especialista para que me revise. Le dije, mamá, por favor, cualquier cosa, lo que sea, avísame, yo aquí estoy, yo aquí estoy. A partir de ese momento empezaron a pasar las horas, los días, yo trataba de comunicarme con ellas, no tenía, me tenían bloqueada, me tenían bloqueada. Fue cuando yo decidí escribir en mi Facebook, pues si alguien sabe algo de mi mamá, por favor, que me lo digan, que me lo digan. Sobre el alcoholismo que se le atribuye, Elsa dijo. Que me llevaba muy mal con mi mamá y de pronto, pues yo llegaba de bailar y con copas encima, lo digo tal cual, pues me peleaba con mi mamá, no, me peleaba con mi mamá. ¿Discusiones nunca de llegar a algún altercado o llegar a la violencia? No, no, mi mamá y yo, no, mi mamá y yo. Mencionaban que hay una orden de restricción, esto es verdad. No, bueno, a mí no se me ha notificado nada, nos dice que hay una orden de restricción y que hay una patrulla afuera, pero pues que ponga al ejército, a la Marina Nacional, no sé, no tengo pensado ir, tengo pensado ir. ¿Te dolió ese tipo de declaraciones cuando las ves? Me duele porque éramos muy allegadas, muy allegadas. Si es capaz de decir estas cosas de mí, que quiero robarme los saxofones de mi papá o que quiero ser ratera o difamarme de esta manera, si me llega a pasar algo a mí o a mi hijo, sí la hago responsable al 100%, la hago responsable al 100%. Esta es norratera, eso es difamación, no la voy a demandar, no, nada. Yo solamente quiero que ella tenga su vida bien, tranquila, que siga su carrera. Ella es talentosa, es linda y que a mí me deje vivir tranquila, es que no me difame de esa manera. Tengo un hijo y se lo está llevando también entre las patas si no me parece correcto, si no me parece correcto. Pero en otra entrega, Elsa comparte secretos nunca antes contados de su entrañable padre, el maestro Willy, a propósito de los 20 años de la academia, proyecto del que fue pieza clave, para Ventaneando con información de Roberto Hernández. Más adelante tendremos esta segunda parte. Mientras tanto, fíjate que me estoy enterando de que José Joel quiere recuperar las cenizas de su papá que están en Miami. Lo poquito que quedó. ¿Pero para qué? Lo que hayas sido. Un topiate y un fémur del príncipe papi, el izquierdo. Es que la primer mitad o la que se vino a México, recuerden que llegó en ese cofre de dorado. En un ataúd dorado. Ellos dicen que la otra mitad la tienen arrumbada y que no se merecen. ¿Y ellos cómo saben? ¿Y cómo saben? Eso dice José Joel. A ver, vamos con él. ¿No se acuerdan que había un acuerdo firmado entre hermanos que mitad... José Joel comparte en exclusiva para Ventaneando su deseo de recuperar la parte de las cenizas de su padre que tienen en su poder su media hermana, Sara Sosa, y la madre de esta, Sara Salazar, en Miami. Y es que José Joel cree que no están bien custodiadas. El cantante confiesa tener plena confianza en que su madre, Anel Noreña, recibirá lo que le corresponde. Corresponde como heredera universal de José José. Todo va bien, lo que pasa es que va muy lento entre la pandemia y entre todo el papeleo que se tiene que hacer y demás, porque la verdad nosotros, te repito, no tenemos prisa de nada. Hay que hacer las cosas bien, acorde a la ley, acorde a derecho, para que todo quede muy, muy, muy bien planchadito. El pasado fin de semana, José Joel recibió un reconocimiento por 35 años de trayectoria en el Hipódromo de las Américas. Este es el segundo reconocimiento que tengo por parte del Hipódromo. Muy contento, muy agradecido, les repito, este ya es por trayectoria, 35 años, y como podrán ver, el día está lindísimo. Para Ventaneando, con información de Germán Wynn. Porque le dieron el del Hipódromo, porque cómo ha corrido, Pati, que vete a Estados Unidos, que regrésate para acá, que vuelve para allá. Pero mira, hay un mínimo. Como en Miami, las Zaras tenían dos propiedades. Ya vendieron. Que ya vendieron una, que era la importante y la cara. ¿Tú crees que a Anel le va a tocar algo de esa venta en algún momento? Es que no la puede vender. Nunca. Es que si hay un papel así, no la puede vender. No, pero hay un punto muy importante que tiene Moni. ¿Se acuerdan cuando se murió José José, que hubo todo este travesti? Tira, ya eslojé. Recuerdo que en alguno de los acuerdos había algo firmado por ambas partes, que tú te quedas la mitad y que yo me quedo la mitad. Entonces, si hablamos de faltar acuerdos, él sería el primero en estar faltando el acuerdo que firmó. A menos de que nos hayan dicho en esa ocasión una mentira. Además, Pati, ¿cómo saben que están las, la parte que se quedaron las Zaras en un cajón o en una gaveta? No sé. ¿A dónde va? Aunque las hayan tirado por el excusado, ya que es y ya no hay nada. Ya para qué quieren. Que le devuelvan todo. O sea, tanto propiedades, porque también había 22 costas. Pero también dijeron que habían vendido cosas del príncipe de la canción. O sea, ropa, qué sé yo. Pero si él se fue a vivir para allá. Él vivía allá. Pero vender todo, Pati, también había tres paquetes de calzones rimbros que ya para que los vayan. Ay, 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 ay. Vámonos rápidamente. Con otra familia. Vámonos con Vicente Fernández Jr. Desde hace tiempo lo estábamos buscando. Y había muchos asuntos relacionados a... Ah, pues vas a ver, él platica porque también lo cuestionamos sobre si hay pleito en la familia Fernández, cómo han ido las cosas y qué pasa con todo este tema que sigue tu serie. No, no, no. ¿Muñeco? No sé por qué. Ahí está. Vicente Fernández Jr. Echa por tierra las especulaciones en torno a que existe un quiebre dentro de la dinastía Fernández, tal como lo ha sugerido la biografía no autorizada del Charro de Huentitán, al tiempo que ensalza la labor de su madre, Doña Cuquita Abarca, para defender el nombre de su familia. Estamos más unidos que nunca, orgullosos de ser como somos, quienes somos y con una gran pilar que ha sido y es y será Doña María del Refugio. Mi madre, porque si vamos a hablar con las cartas arriba de la mesa, claro que mi padre fue y tuvo y tenía las características y el don maravilloso que le brindó Dios, pero conjugado con la unión con mi madre, fue el gran artista que todo el público conoció. Por eso fue que tuvieron casi 58 años de casados y nosotros tenemos el mayor ejemplo de mi padre como el de mi madre. Estamos unidos como hermanos, estamos apoyándonos todos como familia carapiñado, que estamos todos pegados, disfrutando los éxitos de Alejandro, los éxitos de Camila, de Alejandro, mi sobrino, de mis mismos hijos que son mis hijos que han sido muy emprendedores y que tienen ya una marca registrada de café y que les ha ido excelente. Estamos muy contentos todos como familia y muy apoyados y muy unidos. Y recordó que fue precisamente Doña Cuquita la que ha encabezado el proceso legal en contra de quienes considera han hecho uso indebido del nombre e imagen de su esposo. Es un claro ejemplo de quien fue, es y será Pilar de la familia Fernández, que aunque no era una persona pública salió a presentarse a una cámara y a dar su opinión. Y que pues esas son cuestiones que ya el abogado llevará en su momento todo el resultado jurídico que salga. Pero en una siguiente entrega, Vicente revela lo ansiosa que está su familia por el próximo estreno de la bioserie autorizada y supervisada por el propio Vicente Fernández y protagonizada por Jaime Camil, para Ventaneando con información de Alex Martínez. Bueno, ¿cómo la ven? Muy bien. Pues sí. Yo ya me urge que empiecen la nueva, la serie, la autorizada. ¿Y aquí otra vez? Acuérdate que primero, no, primero va a salir vía Netflix y después de que termine ya entra a Azteca. La televisión abierta aquí en Azteca, como tiene que ser. Para que la vean. Oigan, Mininel Conde, fíjense que fue captada con un empresario. Ya ves que... Todos son empresarios. Todos los novios de las famosas son empresarios. Y luego, ¿qué acaban siendo? Mantenidos. Mantenidos. Y luego sus enemigos legales. Y luego sus expariados. Y luego no les dejan ver al hijo. Así es el camino a seguir. Pero bueno, fue captada con este empresario de nombre... Pero te hago una aclaración. Sí, Pati. Conocidas y no conocidas. Sí, pero más será acá. No, lo que pasa es que lo tenemos más a la mano. A la mano. Pero es como una historia permanente en muchas mujeres. Pero lo que pasa con las famosas es que, como saben, como las ven famosas y como les gustan en la tele, llegan, se van metiendo, creen que hay lana, ya luego se dan cuenta que están igual de rotas que uno. No, no, pero además porque son mujeres muy guapas, como Minel. Mira, te puedo hacer una lista de amigas queridas. A ver. De esta tu casa, no. De esta tu casa la empresa. ¿Una? No, pues que les ha tocado así en algún momento. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes. Bueno, ahí ves como arte moderno. Este es el empresario. Quisiera llamar Carlos Montiveller. Montiveller. Dedicado a la industria de la nutrición. Fíjate. Pues por igual se conocieron. Bueno, no, a lo mejor fueron a ese lugar para ponerse de acuerdo en alguna campaña que va a anunciar ella. A lo mejor en el rastro tiene un matadero de vacas. No, pero como Minel quiere, a lo mejor querrá sacar alguna línea de suplementos alimenticios. Puede ser. Minel está soltera, también es válido que... Pues no está soltera. Oye, ¿por qué no? ¿Se casó con el ladrón? Bueno, no, esa es otra cosa, pero ahora está libre. Ahorita... Ah, después se fue a un hotel, dicen que... Bueno, no sabemos a qué. Pues a morir. Ay, no, no. No, no, no. Me fue a mostrar los productos. De que estamos estamos, ¿eh? No, 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 no. Dicen que ya tiene todo el derecho de hacer su vida. Ahora, dicen que terminó en un hotel. No nos consta que fueron a hacer el hotel. No, no. Ni sabemos si terminó. Entonces, tampoco nos costaría hacer el hotel. No sabemos ni si terminó el hotel, en el hotel, ni nada, porque luego uno cree. Si durmió, no. No, no, no. A lo mejor fue de entrada por salida. A lo mejor, mira, por ejemplo, Sergio Bustamante tiene una tienda en un hotel. A lo mejor fueron a ver alguna figura, Pati. ¿Puede ser? Sí. Claro. Pero tengo una duda. No siempre que uno a un hotel va a echar patas. ¿O fue un albufeo? Estaba casado, no se divorció. Sergio Bustamante. No, Minel. El más grande escultor. Escultor. No, no. Art diseñador, artista. Artista, plástico. Jalisciense. Allá de Taquepaque. Sí, que tiene una tienda allá. A ver, no, pero no sé cómo llegamos ahí, pero el caso es que... Es que hablábamos de los hoteles, de cómo hay... Del divorcio. A ver, hoy en día ya... Mejor cambiemos de tema. Vamos con Roberto Palazuelos. Yo que te iba a dar tarifa de moteles y todo. No, no, no. Roberto Palazuelos, que ya le había organizado. Andrés García la vida completa y que se supone que lo había nombrado heredero universal y que a los hermanos, a los hijos los había peluceado, por resulta que están peleados. Acaba de ser cumpleaños de Andrés y Roberto no lo felicitó. ¿Qué nos acuerdan que hablamos aquí con él y que le dijimos algo de Roberto y don Andrés? Yo no estaba. No, Matito, no estaba. Cuéntenme. Pero sí hubo una fricción ahí que mi Andrés estaba bien enojado porque fue a decir algo Roberto Palazuelos y ya le dijo, no, ahora ya no le dejo nada. Exacto. No, estaba bien. Es que Roberto decía que se quería hacer a cargo de su dinero y que quería como irse lo dosificando para que tuviera como una insolidad. Entonces ahí Andrés se... Se encendió. No, porque dijo, me están diciendo que soy un tonto que no se manejó. Sí, como si ya estuviera incapacitado. Roberto Palazuelos, te vas de mi testa. No, ya no, y lo sacó. Eso lo dijo aquí. Lo sacó. Total, que con suerte y acabamos nosotros ahí, mira. Los únicos que no lo hacemos enojar somos nosotros. Estoy de acuerdo en eso. Andresito, aquí estamos, ¿eh? Y te queremos. Roberto Palazuelos prefiere ya no meterse en camisa de once varas al hablar de Luis Miguel, aunque refrenda su opinión de que Araceli Arámbula hace un extraordinario trabajo como madre de sus hijos. Lo único que te puedo opinar es que Araceli está guapísima, es una gran madre, ha sacado a sus hijos adelante y es admirable y es muy trabajadora, pero yo no opino de cosas delicadas ya. ¿Crees que se está repitiendo la historia? Dice Ará que ya le reclaman a los niños porque no se quieren dedicar a esto, que ya le reclaman a la mamá. No sé yo de esas cosas. Ya no me hagan preguntas de eso, hombre, ya, ahí muere. Pues es que prácticamente pueden ser. A propósito de las recientes imágenes que muestran un Luis Miguel rejuvenecido, el famoso diamante negro fue cuestionado sobre quién de los dos luce actualmente mejor, si él o su famoso amigo de la juventud. Eso ya que lo decide el público, pero ya, ya no me pregunten tantas cosas. A ver, ¿qué más? Ya me voy. Miren todos los fans que tengo ahí. Es que haya pisado tierra ya. ¿Eh? Ya haya pisado tierra. Espero, espero. Oye, pero sí hay mucha diferencia entre Luis Miguelito, digo, tú eres cercano a su público. Oye, pero aquí entre nos... Yo amo mi público. Déjenme atender a la gente. Órale, dale. Usted no es ninguna abuelita, señora, está guapísima. Ay, gracias. Nada con el cariño de la gente. En otros temas, Roberto dejó entrever que su amistad con Andrés García no está fracturada, pero sí están distanciados al grado de que no le felicitó el pasado 24 de mayo por su cumpleaños número 81. Que lo quiero mucho y que espero verlo pronto. Ah, no sé cómo esté, la verdad, pero ya tengo muchas ganas de verlo. ¿Lo felicitaste, Roberto? No, no lo felicité. Ahorita ando medio alejado de él, pero lo voy a buscar pronto. La vida es corta, no vale la pena estar peleado con la gente que quieres. Peleados, no estamos nada más distanciados. Por último, reveló que durante una relación sentimental que tuvo, regaló un lujoso vehículo a su pareja, aunque nunca lo ventilaría, tal como lo hizo Cristian O'Dal con Belinda. Un Rolls Royce. ¿Quieres uno o qué? Hasta la gorra se le cayó. Es que es un gran cantante. No voy a opinar de esas cosas. No estoy ni enterado de qué pasó. Imagínate cómo voy a opinar de algo que ni siquiera estoy enterado. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Bueno, pues así las cosas. Hace 60 años cumplió el Teatro Hidalgo. Sí. Y como está esta obra de donde está Chantal Andere. Oye, un exitazo, ¿eh? Un exitazo la obra. Un exitazo. Era perfecto. Pues resulta que hubo un evento. Sí. Y llegó don Ignacio López Tarso. Ajá. Y le contó unas cosas a la hija, a Chantel, sobre Jacqueline. A Chantel. A Chantel. A Chantel. Chantel. Bueno. Vean. Don Ignacio López Tarso engalanó este fin de semana la función de la obra Te amo, eres perfecto, ahora cambia, que bajo la producción de Juan Torres, sirvió de marco para develar una placa conmemorativa por el 60 aniversario del Teatro Hidalgo. ¡Tres! Ahí, el primer actor aprovechó para confesarle a la protagonista, Chantal Andere, que siempre ha estado enamorado de su mamá, Jacqueline Andere. La mamá de esta niña es una mujer hermosísima. Yo he estado muchas veces enamorado de tu mamá. Nunca se ve mucho, nunca me... No me permite... ¿Ajendar una cita con ella? ¿Sí? Al final de la función, Chantal habló sobre la confesión del primer actor hacia su madre. Siempre que te digan estas cosas es muy lindo y viniendo de un hombre tan maravilloso y que es un ícono en nuestro país. A propósito de su mamá, Chantal precisó que fue ella la que organizó la reciente comida en la que Silvia Pinal disfrutó al lado de sus colegas y amigas. Mi madre organizó esa comida con gente que ella sabe que quiere mucho, Silvia, de toda la vida y creo que para eso son las amigas, para estar siempre toda la vida en las buenas y en las no tan buenas. Por la alfombra roja del evento desfilaron figuras como Almacero, Carlos Ignacio y Lupita Sandoval, quien admitió que el fallecimiento del padre de sus hijos, Fred Roldán, ha sido el dolor más grande de su vida, aunque también la ha unido más que nunca a sus hijos. Una experiencia muy amarga, a mí se nos murió a Fred y a mí nuestra primera niña hace 32 años, fue un sufrimiento espantoso. Hace tres años murió mi papá, murió mi mamá, pero yo nunca había sufrido tanto como ahora. La unión que tenemos mis hijos y yo es maravillosa, los tres estamos, de hecho viven conmigo, estamos con tanatólogas los tres, sí, sí es importante porque de repente dices, no, yo llevo mi duelo, yo puedo y dices, no, por lo menos que tarde menos me he tenido que levantar y no fallar en mis funciones, yo no cerré, el día que estaba el tendido yo me fui a dar función y el día que murió nos fuimos a dar función y así. Para Ventaneando, con información de Germán Wyn. El primer actor, Ignacio López Tarso, lamentó ver a su amiga Silvia Pinal envuelta en escándalos por su regreso al teatro. Me gustó mucho hacer ¿Qué tal Loli con ella? Estuvimos muchos meses de temporada y luego una gira por toda la república, la gocé muchísimo, la quiero cada vez más, la admiro mucho y me da pena que se meta en líos y en problemas sin necesidad ninguna. Y confirma que él por su parte estará sobre los escenarios todo lo que pueda. Todo lo que pueda, claro. ¿Tiene nuevos planes? No, dejo de trabajar. López Tarso revela una pequeña mentira que le hizo creer a su madre toda la vida. Tenía seis años, inventé un verso que yo hice para mi mamá, pero yo lo leí de un libro y me lo aprendí de memoria, lo escribí, lo firmé y se lo di a mi mamá. Mi mamá se volvió loca de gusto, lo enseñaba por todos lados, mira lo que hizo mi hijo Ignacio. El primer actor recibió un reconocimiento el fin de semana pasado de parte de la Universidad de Ixtlahuaca, Estado de México, donde colocó la primera piedra para un teatro dentro del campus universitario. Acabo de poner la primera piedra de un nuevo teatro que me comprometí a inaugurar en dos años más. De modo que tengo que aguantar dos años más. López Tarso no dejó de pasar la oportunidad de bromear con una reportera cuando le comentó que lo veía muy bien de salud. Puede trabajar. Voy a mandar tres por lo menos para llegar a cien. Sí llegará, está perfecto, ¿cómo se siente? ¿Tú crees? ¿Se ve muy bien? Sí. Sí. Y no me has probado. Señor, ¿de salud cómo se encuentra? Ah, estupendo, dos o tres diarios. Para Ventaneando, con información de Germán Wynn. ¡Qué maravilloso! ¡Tremendo ejemplo, Don Ignacio! ¡Wow! ¡Fantástico! Con Jackie Andere. No, 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 es un encanto. Y bueno, Daniel, ya deja tu celular en paz. Es que estoy viendo a mí. ¿Estás viendo la menos? No, déjame enseñar. Sí se las voy a enseñar porque, pues, ¿por qué no? Mira, mira, ahí está. ¿Con quién peleas? No, no peleó con nadie, pero mira la niña, cómo ya es como Michael Phelps a la hora de aventarse en la alberca. Mira, ¿ya viste? Mira. ¡Ay, adorada! ¡Mire la niña! ¡Ay, adorada! Por 750 mil pesos de clases de natación que me he gastado, me parece una ganga. Sí, la Micaela. Oye, qué bien. Sí, me va a sacar... De trabajar. Me va a sacar canas verdes. Pero bueno. Muñeco, yo pensé que estabas viendo el capítulo de la Meno donde aparece la señora Chapoy. Todos, yo sí me los he echado todos, hasta el de la señora Chapoy ya. Ya viste, lleva muchas reproducciones. Les recuerdo que estamos en la página de YouTube como la Meno o en nuestro podcast. Suscríbase, le pone campanita, le avisamos cuando haya capítulo nuevo. También Pedrito que ya quiere regresar, tenemos consejos. Yo le diré, pues, ¿sabes cómo? La menopausia galopante. ¡Ándale, Jorge! Pero no nada más se habla de la menopausia galopante. Se habla de otros temas. No, ya lo sé. No había visto tus calcetines de hoy, Peter. Ni el público creo que los haya visto tampoco. ¿Cómo? Si no, si no, también déjame aquí. Rosa, Rosa. No, eso es Rosa. Bueno, yo no os digo que está la patrulla esperando aquí afuera porque no estamos parecidos. Está divino, pero cambiemos de tema rápidamente porque mediante un comunicado... Fíjate que don Javier López Chabelo confirmó que además me pareció con mucha creatividad y muy bueno. Ahí lo tenemos, pero... No, muy padre lo que dijo. Aquí lo tenemos, pero... ¿Qué confirmó? ¿Cáncer? Cáncer, sí. ¿Superado? Superado. Gracias a Dios y los doctores. Fuera de peligro. ¿Desahuciado? No. Demente, sí. Un poquito desde chiquito. Zenil, pasado de los 15 años. Retirado, sí. Después de 70 años sin interrumpidos, creo que merecido. Contento de supervisar algunos proyectos y con ganas de vivir una vida muy privada y tranquila. Agradecido, le preguntan, sí. Eternamente por tanto cariño del público a lo largo de mi carrera. Javier López Chabelo. Pues muy bonita la respuesta. Inteligente, brillante. ¿Cómo es él? Esto a raíz de una publicación que aseguran que está invadido de cáncer. Ya muerto, ya lo están matando. Él lo está negando y es bueno saber que está bien y que está sano. Está muy bien, don Javier. Le mando un abrazo con todo cariño. Todos le mandamos un abrazo a Chabelo. Pati, hemos descubierto que Ernesto Adalesio, así como es de encantador y de simpático y de guapo que estoy aquí, es celoso con Charito. ¿Por qué? Es la feísima, Charito. Estoy inventando a lo mejor. Porque en el palenque, en donde cantó Alejandro Fernández, pues el matrimonio estaba en la primera fila. Primera fila. Y Charito se emocionó tanto. Y lo decía, siéntate. ¿Qué te sientes? Aquí está el potrillo que es de nuestros más grandes intérpretes. Pero Charito le está cantando a Ernesto. No, precisamente. ¿No es ello? ¿No es él? Sí, sí, sí. No le cantaba, más bien le estaba cantando y brindando con alguien de atrás. Ay, oye, pero... Ay, 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 ay. Te voy a decir algo, honestamente. Talento, Ernesto tiene todo. Sí. Guapo es más guapo Ernesto en este momento. Bueno, ahí se van. A ver, a ver, a ver, a ver. En este momento. Yo no considero que sea cuestión de guapos. La nota que tienes en la casa. Pero ya estás tú presumiendo. No es lo que dice Pedrito, desde regañan a Pedrito que todo es mi sueño, Pati. No, déjame. Yo eso me imaginé. A ver, cállense los dos. Yo ni estoy hablando de hablar de ti. Simplemente fueron y disfrutaron. Simplemente fueron y disfrutaron. Alejandro. Yo creo que no le dieron celos del potrillo, sino que más bien vio que Chaguito ya estaba como muy efusiva, brindando incluso con alguien de atrás. No, no, no inventes. Eso es lo que parece, Pati. No inventes. Leímos los labios. Le voy a hablar, Ernesto, para que venga y los ponga quietos ustedes dos, ¿eh? Ahí los dos, ¿verdad? Ahí los dos, ¿verdad? Ahí los dos, ¿verdad? Ahí sí, que me ponga quieto. Yo te voy a... ¡Pedro! Con este, vámonos rápidamente, ¿mejor? Ay, sí, vámonos con... ¿Se acuerdan ustedes que ya se va a retomar la puesta en escena? Ya deja de reírte de mentiras, yo no te voy a ver. ¿Sabes qué? Es que pensé en la quietez que me iba a dar a Ernesto de Alesio. Quietud. Ya. Vámonos con Alex Gou, que tiene proyectos de teatro y este es muy bueno. Luego de que Belinda dijera en Ventaneando que está dispuesta a alternar en la obra Chicas Pesadas con Dana Paola, el productor Alejandro Gou refrenda su intención de hacer realidad del proyecto, aunque por ahora existe un contratiempo con el que está luchando. Estoy en espera de firmar los derechos porque van a sacar una película de Wingers. Estoy presionando y ojalá se pueda dar, tener a Belinda y a Dana juntas en un escenario Yo creo que sería increíble, pero bueno, estamos luchando por eso y ya lo dijo Belinda que estaba súper puesta. Ojalá se den, pero así que son los tiempos de Dios y lo que decida si se puede lograr tener estas dos grandes en el escenario. Por lo pronto, Gou celebra el debut de Calimba como nuevo protagonista de José el Soñador y el de Leonardo de Lozán y Erick Rubín alternando el papel del faraón, además de preparar el regreso a escena del musical Mentiras. Y con Mentiras vamos a tener sorpresas también, vamos a tener muchas invitadas, todos sabemos quién, vamos a empezar con nuestro leito y después tendremos muchas invitadas especiales. Para Ventaneando con información de Roberto Hernández. Ojalá esa pareja la veamos arriba del escenario. ¡Ah, el gran caso! En corto, Nicolás Vallejo Nájera, conocido como Colate, revela en su autobiografía que en su juventud coqueteó con las drogas y la idea de la muerte. En corto, el actor Kevin Spacey comparecerá de manera voluntaria ante la justicia del Reino Unido para responder a los cuatro cargos de agresión sexual que le imputan tres hombres. Según se narra, los hechos ocurrieron entre 2005 y 2013. En corto, don Eric del Castillo y su esposa Kate Trillo celebraron hace unos días 53 años de matrimonio. Muchas felicidades. Y el próximo 18 de junio, en el Zócalo capitalino, Sylvester Stallone buscará romper el récord Guinness de la clase masiva de box más grande del mundo. Actualmente, Floyd Mayweather Jr. posee ese récord. En el 2017 reunió a 3,330 personas en una clase en Rusia. Pero aquí vamos a ganar. Y ya tiene las maletas hechas, Carlos Guerrero, el Warrior. ¡Nuestro Warrior querido! ¡Porque se va de nueva! ¡Guardia! ¡Se va otra vez! ¡Garren! ¡Bravo! ¡Muchas gracias, Pati, Dani, Richard, Moni, Pedrito, gracias! Y otra vez, otra vez. ¡Qué cosa! No he terminado de deshacer las maletas porque andábamos de gira con la selección mexicana en Dallas, estuvimos por allá una semana, todavía traigo ahí ropa sucia, y a sacarla y a rehacer las maletas porque ya en unos cuantos días nos vamos a República Dominicana. Oye, te va a tocar un calorón de aquellos. Está más o menos como a 35, 36 grados. Y humedad. Y el factor de humedad que es altísimo. Sí, es muy fuerte. Luego allá en República Dominicana pasa mucho en las grabaciones que llueve, llueve 5, 10 minutos, una lluvia como caliente extraña. Y la humedad se dispara al 80, 85 por ciento. ¡Guau! En las noches hace frío. Luego en las noches yo sufría mucho porque yo estaba en mi camita muy cómodo y decía, qué triste, o sea, qué mal están pasando los sobrevivientes. O sea, tenía ganas de agarrar la camioneta y ir por ellos y traérmelos clandestinamente porque los truenos, relámpagos, el aire, la lluvia, las noches las pasan muy mal. Siempre se sufre menos desde la camita. ¡Claro! ¿Para qué se inscriben los otros? ¿Por qué no se hacen conductores, Pedrito, no? Exactamente. No, pero tú lo haces muy bien. Y la temporada pasada fuiste ya más exigente. Ahora, ¿cómo te vamos a ver? Pues a lo mejor más todavía. No, no. ¿Cuántos puedo participar? No lo tengo todo tan claro, Pati, todavía. Yo por más que quiero, ya díganme quiénes, cuántos, no lo tengo tan claro. Ahora, por otro lado, también no está tan mal porque quiero yo también sorprenderme. El día que los vea, ya que me los tope, que yo diga, ¡Ah, ¿a poco tú vienes a Survivor? Me va a generar un asombro muy peculiar. Igual van a ser más o menos 24, 26. Mira, la temporada pasada fueron también 24. Se han llegado dos más, ya cuando se habían ido algunos. Puede ser que sean 22, 24, cálculo. ¿Qué tal? Con la misma intensidad, Warrior, o sea, ¿sabes ya un poco del tipo de pruebas que tendrán o todavía no sabes nada? Mira, Survivor es un formato. Entonces, de alguna manera, tú tienes que mantener ese mismo concepto, ese mismo formato, digamos, el esqueleto. No lo puedes tampoco modificar tanto. Lo vas tropicalizando y dependiendo cómo vaya andándose el día a día, ves en qué puedes modificar algunas cuestiones. Pero básicamente es algo muy parecido a lo que vimos. Me gustaría un poco más de, que fuera un poco más severo, tal vez, algunas pruebas. Más severas los que se matan. Yo creo que sí, siempre y cuando las recompensas sean mejores también, más comida. No, depende de los que vayan a participar. Sufrían mucho por la comida. A ver, en dos semanas estaban chupados. De verdad, estaban. Sí. De plano, los tienen hambrientos. Irreconocibles, muchos de ellos. No les avita ni un plátano, de veras. O sea, si no van en comida, no es así de bueno, ya, órganos un plátano. Es que lo tienes que ganar. ¿Qué crees que son los changos de Chapultepec? No, ¿sabes? Están muriendo de agua. O sea, lo que tienen que hacer es... ¿Se te baja el potasio? Básicamente buscan cocos, los potasio es lo que más tienen, cocos y mangos, pero son mangos muy verdes. Muy verdes. Que los primeros días les hace un daño, Dani, terrible, pero después se acostumbran a los mangos verdes y es lo que tienen su reserva. Al coco y al arroz. Al coco verde, olvídate. Fíjate que yo me acuerdo que Dani Cortés, por ejemplo, que lo conocíamos de aquí de muchas cosas, siempre muy fornido y demás, y de repente un día lo voy viendo que ya era como un gargajo. Sí, se chupó, se chupó, se chupó, también se fue a los huesos. Warrior, y de pronto tú no, con ese buen corazón que yo sé que tienes, ¿no de pronto los ayudas un poquitín? Es lo que yo quisiera, pero me meterían en el lío. ¿Tú crees que lo va a decir? No, no, no lo va a decir. Sí tenía ganas, porque yo tengo un corazón muy noble, ¿verdad? Soy buena persona, y yo decía, ay, si por ahí clandestinamente les paso algo, no puedo, no puedo, inclusive tengo poco acercamiento con ellos durante las mismas grabaciones. Mejor no hablar con esa gente. Exactamente, un tanto alejado. Y si te encuentras con una cusón, Miss Dio Torta. Lo puede pasar, ¿no? Sí, también. ¿Tú serías ese Pedrito? Uy, sí. Pedrito es el acusón. Yo sería cusón, sí, sí. Nos deberíamos de llevar a Pedrito, imagínate el conflicto que armaría Pedrito. No, no, el viejecito allí. Como Robinson Cruzón. Pero no necesitas, a ver, Survivor lo que tiene tan peculiar es que no necesitas ser tan fuerte en las pruebas, sino mucho más fuerte en la estrategia. Claro. ¿Con quién te vinculas? Son como micro sociedades, si tú tienes ciertas tareas, si las cumples o no las cumples, puede venir un problema. No importa tu osteoporosis, no importa eso. Hay muchas cosas de estrés. No, yo rápidamente me enamoro. Tú te enamoras rápido. Yo luego me enamoro de ahí. No, no, que no. Está bien, bienvenido al amor. Vas atrás de la palma. Tengo una duda. ¿Te vas a llevar tu cámara? Sí, por supuesto. Es que le gusta la fotografía y tiene una maleta con unos lentes impresionantes. Tomaticas, señora. ¿No se ve? ¿Vas a tomar muy buenas fotos? Sí, claro. Cuando hemos estado juntos sacamos fotos. Y hay unos atardeceres espectaculares. Llévame, aunque sea tomar fotos. Pues vamos. Vamos. ¿Y qué es lo negativo de filmar en ese lugar tan húmedo, tan animal, o sea, de cosas animales? ¿Qué es lo más? Pues mira, te vas acostumbrando, pero sí, los primeros días, los moscos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ahí te estás poniendo este... Repelente y todo. Después hueles 18 días a repelente, ya no sabes si sudas repelente, pero... Te puedes abrir un lince, que es el animal más ponsoñoso de la sala. Pero de pronto te sientas en un lugar y ves que a un lado había una tarántula. ¡Ah! Me tocó una grabación detrás de mí bajando un árbol, una serpiente gigantesca. Uy, me ha tocado muchas de esas cerca. Pero, Dani, no hace nada. Mientras tú no te desaceres. No, las de aquí se hacen. ¿Ah, las de aquí sí? Sí, esas son las situaciones a las que te enfrentas, pero es parte del reto de la aventura. No me han tocado sentados conduciendo al lado. También probé tarántula en la temporada anterior. ¡Ay, mucho chingoso! ¡Ay, frita! Pues te deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias. Te quedaremos aquí muy al pendiente de lo que van a hacer los competidores. Y obviamente, cuando tomes el avión rumbo a donde te tienes que ir, estaremos ahí. No, 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 no. Seguramente, seguramente. A ver si no regresas ya con Anillo de Compromiso. Puede ser. ¡Ah! Puede ser. ¿Por qué tanta tarántula? Estaría bien, ¿no? Si no, me van a aventar tarántulas hasta que me van a presionar tanto. No, no te dejes presionar, Wario, por favor. No te dejes. Seguiré tus consejos, Dani. No, no, no. Ya ha sido mucha presión. Mucha presión. Mucha presión. Haz lo que dice tú. Claro, lo que te dejes. Sí, ¿verdad? Lo que te dejes. Y ya. Determine acá, claro. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, gracias a todos. Mucho éxito. Muchas gracias. Y bueno, en junio arrancamos. No se lo pierdan. Vámonos en este momento con Leti López, exacadémica, que nos presenta a su bebé. ¡Ay! A algunas semanas de haber debutado como madre después de someterse a un proceso in vitro, la exacadémica Leti López comparte en exclusiva con Ventaneando el calvario que vivió, pues se trató de un parto prematuro en el que estuvo en riesgo su vida y la de su bebé Darío debido a un cuadro de preeclampsia. Se quiso llegar antes y llegó el 6 de mayo con ocho meses y dos semanitas más o menos. Una emergencia total. Yo acababa de cantar unos cuatro días antes. Todavía tuve la fortuna de cantar toda panzona con mi bebé. De repente tuve un dolor en la parte de atrás, aquí en mi cabeza, en la parte baja. Empecé a tener dolor de oído muy intenso, amigo. Dos días después de ese evento me doy cuenta que estaba sufriendo una pequeña parálisis facial. Mi ojo y mi sonrisa se vieron un poco afectados. Yo estaba un poco asustada, no sabía qué estaba pasando, pero lo que pasa es que la presión arterial se empezó a descontrolar. Empezó a subir, empezó a subir. Al parecer eso me provocó esta parte de la parálisis también. Me lo dijeron en el hospital. Mis piernas se hincharon cada vez más. Había momentos en que yo no podía caminar muy bien. Y todo este conjunto de síntomas me llevaron a que el día 5 de mayo, que fui a revisión, me dijeran, ¿sabes qué, Leti? La presión está disparada. No te podemos dejar aquí. Ya no vas a salir. Déjame le hablo a tu esposo. Y yo me empecé a asustar un poco por mi bebé. Por la condición que yo tuve, la parte del ovario poliquístico, que hicimos un in vitro para poder concebir a nuestro bebé, sí fue un poco difícil. Al final, después de dos embriones que a mí me implantaron, pegó uno, que fue mi Darío, y yo me abracé a él todos estos meses. Y en exclusiva nos presentó al pequeño Darío. Estoy muy guapo, ¿qué puedo decir? ¿Cómo ves, amiga? Este es mi peque. Está súper dormido ahorita. Mira, está con la boquita abierta. Y lo más importante es que esté sano. Para Ventaneando, con información de Alex Martínez. Ahora tenemos la segunda parte. Perdón, estamos despidiéndonos. ¿Qué? No, que nos estamos despidiendo. Estamos haciendo planes. Entonces, ¿con qué vamos? No, por favor, usted nos va a pasar una jefa. Bueno, vámonos con Elsa Gutiérrez, hermana de Lizeta, que le acusaron de borracha, Pati, y de ladrona, y que además, pues, maltrató a la madre. Robóle cosas. Eso ya lo aclaró. Por eso, yo no me estoy diciendo de lo que la acusa. En este momento va a hablar de su papá. De su papá. De su papá. Maestro Willy. Y los saxofones que le andan faltando. Oh. ¿Quién no recuerda al maestro Willy Gutiérrez como uno de los maestros que ayudó a encumbrar a algunas de las que hoy son figuras egresadas de la academia? A casi cinco meses de su fallecimiento, víctima de un cáncer linfático, su hija mayor Elsa Gutiérrez revela que antes de dedicarse a la música, estuvo a punto de convertirse en sacerdote. Mi papá era muy religioso. Era una persona, incluso a él, cuando era antes de casarse y conocer a mi mamá y demás, él quería ser sacerdote. Entonces, él era una persona muy religiosa. Elsa nos leía la Biblia a las tres. Él nos preparó para la primera comunión. Para Elsa, como para sus dos hermanas, la enfermedad de su padre resultó devastadora. Cuando yo me entero que él tenía cáncer, fue como un shock. Yo siempre pensé que mi papá nos iba a enterrar a todas porque siempre estaba él en un mood zen, en un mood tranquilo. De verdad, yo no pensé que mi papá no iba a regresar. ¿Lo pudiste visitar en el hospital? Claro, por supuesto. Claro que lo visité. Incluso dormí una noche con él. Ya traía la mascarilla porque él llegó el 20 de diciembre. Iba a ir a México a empezar otro tratamiento de quimioterapia. y fue cuando ya no salió del hospital porque llegó con la oxigenación ya muy baja y le detectan neumonía. El cáncer ya le había hecho metástasis. Adorador de la música, siempre estudiando sus instrumentos. El saxofón que era para él su instrumento favorito, el clarinete, la flauta transversal, siempre en el piano, con la guitarra. Yo me acuerdo que cuando él empezó con el tema de la academia, él lo disfrutaba mucho porque aparte él tenía el don de enseñar y tenía ese carisma de... pues sí, ese corazón de poder transmitirle a sus alumnos lo que él sabía. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Es que qué duro. La verdad, ojalá se arregle todo, ¿no? Claro. En la familia, después de una pérdida así y que estén con problemas. Sí, ojalá. Ayer vimos un video, yo vi un video en el internet de Cristiano Dal cuando no tenía ningún tatuaje, era jovencito y cantaba, pues cantaba igual de bonito que ahorita porque pues canta padrísimo. Sí, sí, sí. Pero ahora resulta que ya se hizo otro tatuaje más. Es un grafiti caminando. En la nariz. Fíjense que estuvo en Hermosillo, Sonora y según lo que yo entendí estuvo con una persona, Jackie, que le hizo un diseño en la cara pintado y después de ese diseño en la cara dijo ya me lo tatué y compartió, ahí está, y me lo tatué. O sea, esas ojeras. Este... Pero parecen como banderillas esas donde venen... Parece como papel picado, pero yo no alcanzo a distinguir porque a lo mejor tiene algún símbolo para la cultura Jackie, lo desconozco, pero bueno, ahí está. Muy bien. En fin. Oye, finalmente vamos a sacar la entrevista que es el... ¿Tú quién le hizo? Yo, Acuno Becker. Acuno Becker. Bueno, ¿con información de Monserrat? No, 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 no. ¿Vos de Monserrat o vos también tuya? ¡Ey, ya! Tenemos dos minutos y ya nos vamos. Acuno Becker es una persona muy trabajadora, pero cuando no está en un set de filmación se compró un rancho muy alejado de la ciudad en California y él decidió plantar semillitas y plantitas y esa es su nueva vida y nos la compartió. ¡Qué rico! The Farm. ¿De qué tipo? Kuno Becker sigue cosechando éxitos fuera de México y pronto estrenará la cinta El Fantasma Verde y Los Maestros de la Roca que marca su debut en las historias de acción y superhéroes. Es una mezcla rara, el género es un género que yo nunca había visto. Yo cuando leí el guión, de entrada que haya considerado Michael Olmos que es un director súper innovador con unas ideas súper edgy, como dicen los rincos, con mucha onda, pues fue un honor, pero sobre todo la mezcla de sci-fi y el rollo superhéroes, pero en farsa prácticamente. Green Ghost, que es el personaje principal, pues es Charlie, que no es actor y que hizo un trabajo bien padre porque todos lo engañamos para que pensara que era cool. No, él no es actor. ¿Es su primer trabajo este entonces? Es su primer trabajo. Entonces él es un empresario exitosísimo en Texas, entonces él financió la película, no es actor y pues habló con un equipo que le puso un elenco padre, o bueno, uno trata, ¿no? Y mientras Kuno no esté en el set de filmación de alguna de sus películas, disfruta de vivir en su rancho en California, en Estados Unidos, donde está más en contacto con la naturaleza, lo que lo ha ayudado a sanar heridas profundas y la depresión en la que hace un tiempo cayó. No, yo vivo a dos horitas de Los Ángeles, acá tienes un ranchito que es tu casa. Aquí vivo en una montaña, güey, acá, ¿ve? O sea, no hay nada. Este... O sea, vivo literal plantando mis plantas con mi tractor y la chingada. Ya soy como medio campesino. Fíjate que, pues, pasé momentos muy car... después de que hice mi película de temblor, muchos cambios, el amor me tumbó, y nada, me había detonado una depresión, güey, y a partir de ahí se me hizo un des*** de la vida. Me aventé tres años en toda mi total locura de sufrimiento hasta que, pues, ya, güey, empecé a ayudarme y la chingada y decidí cambiar todo. Cambié, o sea, vivía en Los Ángeles, en México, este... Y me empecé a alejar como de la ciudad. Y digo, suena trillado, pero sí acercarme más a la naturaleza. O sea, sí, de verdad, me gustan mucho las plantas. Pues, soy medio ermitaño. Antes de la pandemia ya me estaba haciendo. Y ahora vivo mucho más feliz. Para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Bueno. Es lo máximo, mi cuno, Becker. Oigan, perdón, rápido. El público nos aclara que el tatuaje de Nodal no es de origen yaqui, sino seri, que también es una etnia de Sonora. ¡Ah! ¡Ah! Vecinos. ¿De ella? Pues, sí. Les cuento que el domingo me fui a comer a la zona de Polanco en la Ciudad de México y me encontré a Joy Huerta con su esposa Diana Atri. ¿Qué te ha dado su vida? Oye, pues, paso trabajo. ¡Ándale! ¡Va dónde, ojito! Para Joy Huerta, la música es sin duda alguna su más grande pasión, pero fuera del escenario está entregada totalmente a su esposa Diana Atri y a sus dos hijos, Noah y Noir, con quien, excelente de Ventaneando, la captó disfrutando de un agradable paseo dominical en un parque de la Ciudad de México. Por cierto que durante su recorrido, Noah y Noir quedaron maravillados con un vendedor de globos, por lo que sus mamás no tuvieron más remedio que comprarles uno para divertirse en el parque. El pequeño Noir eligió un globo rosa de su personaje favorito y Noah, un globo azul y un unicornio. Pero como era de esperarse, los pequeños se agotaron pronto de tanto jugar, por lo que Joy y Diana los cargaron. Cabe destacar que ambas contaron con ayuda extra para el cuidado de sus hijos y de sus juguetes, la mamá de Joyce, la señora Michelle Lee, quien también estuvo con ella y por cierto parece ser que lleva una increíble relación con su novia Diana. No cabe duda que Joy vive uno de sus momentos más plenos no solo en lo profesional, sino también en lo personal, al haber creado tan linda familia junto a su esposa. Para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Nos vemos mañana misma, ahora mismo a Canal, pásenla bien. Bye y adiós. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.